Muy buenas tardes a todos mi linda gente, gracias por estar siempre apoyándonos y suscribiéndose Bueno vamos a ir comenzando una serie más, estamos por este bonito bosque Este bosque, bueno, es propiedad de nosotros, que bueno mi papá y mis abuelitos dejaban, acostumbraron ir dejando árboles Y es por esas razones que nosotros seguimos con ese hábito de ir continuando dejando los árboles Bueno ya va a venir el grupo por ahí, voy a ir haciendo algunas pausas para que puedan ver al grupo Y bueno vamos a hacer ahorita una serie y para allá, con ustedes esperamos de que les guste Vamos a improvisar algo muy bonito por ahí Así es que no se pierdan nuestros siguientes videos de esta serie Y agradecerles siempre por todo ese apoyo que siempre nos están brindando Invitando siempre que sigan suscribiendo y siganos dando like Gracias por todo, dejar siempre sus comentarios Y estarnos dando, bueno, algunas ideas Eso para nosotros es bienvenido Algunas ideas de algún video o contenido que quieran que hagamos Pues solo nos dejan saber y podemos improvisarlo, hacerlo, así es Así es que dejo una pequeña pausa y nos vemos más adelantito Y miren que crianza de chumpes tiene aquí Estos chumpes son de la suegra Ella tiene los cuajolotes La verdad es que ella sí sabe bien el secreto de cómo Poder criar los chumpes porque es algo complicado Fíjense que es algo complicado porque son bien delicados Se llenan de virgüela Y ella sabe bien el secreto Para poder Que se le críen, miren Chulada de manada tiene De los cuajolotes y anda el grande Miren, todos esos son pichoncitos Y casi solo hembras Ahí está Les dejo estas otras imágenes De lo que son esos animalitos Miren Como puede ver La mamá guajolota anda aquí De este lado Y les dejo una pausa Y vuelvo con ustedes Bueno y aquí estamos Aquí estamos Miren Aquí estamos todos reunidos en el río ¿Todo bien? A los 10 ríos 10 Bueno el grupo aquí está Y bueno vamos a improvisar Como les decía ahí Vamos a ver Que se nos ocurre en este bonito lugar A ver que se nos ocurre hacer Así es Viene a ustedes Viene a caer aquí Ya les va a dar la orden A ver aquí Aplaudamos Aplaudamos No aquí hoy este día Vamos a recordar Vamos a hacer algo bien bonito La verdad aquí Vamos a hacer algo bien bonito Vamos a ver que traemos al recuerdo 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 es que ¿Tiene? No yo no tengo Yo Fíjese que quizás por eso Casi Bueno ya se me pudrió ¿Verdad? Si Es que tenía una Pero por eso es de que casi Casi ya no lo Voy a revisar a mí A ver como está No Pues si revísela Porque yo cuando me dicen Y cuando Porque por lo menos Cuando me dicen Y recuerda usted Tal cosa Híjole no me recuerdo Me cuesta Me cuesta Recordarla Porque a veces se me olvida ¿Verdad? Así es que Vamos a hacer Una pausa Y vamos a continuar Con ustedes Pues si Aquí estamos en el mismo lugar ¿Qué se les ha ocurrido? ¿Qué se les ha ocurrido hacer? ¿Qué se les ha ocurrido hacer? Estatua Estatua No hombre Estatua 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 Oye pero estatua Dije que De verdad Puro manitín ¿En serio? No pues que se mueve Así De aquí para arriba Pues Allá 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 donde yo estuve trabajando Allá Estaba yo con las manos Así de Arrona La camisa La ropa que andaba Esta esta bonita Llegaba la gente Esta esta bonita Me gusta esta playera Yo le hago así Camisas mías Le había gustado mi ropa El vestuario Que andaba Ah lo habían confundido Confunden esto Un día que ya me confundí Sí Y iba llevando yo a comprar ropa Ahí va Sí No tampoco Ok Un día yo iba llevando yo a comprar ropa Ahí va a un puesto Y va y de repente Le veía así No me había fijado que había un volado de eso Y le pegue así Con la mano así ¿Va? Pero fue sin querer Y me le quedé viendo Y después de que mujer Dí así ¿Por dónde? Le pedíle la disculpa Ahí va ¡Qué caballeroso! Viene la caballería Dónde el manicure ¿El manicure? Daba como una faldita así Una bolita así Me va a decir que no tocó lo duro Si le dieron a nalga Me va a decir que no le tocó duro No le tocó duro No, Leónel Sí, Leónel le tocó duro Pero ahí pues sí La mujer y le hizo ¡Ah! No Vamos a apagar un poco la vergüenza Leónel la tocó y sintió duro ¡Guau! Esto nunca había sentido yo Sí, él sorprendido Este gimnasta dijo No, allá donde yo estuve trabajando Este había un maniquí Que parecía Nelson Venga, venga, venga Sí, me parecía En esos no pobrecitos Le compraban ropa ahí en la tienda Pero déjenme que cuentes Y yo ya la mujer que va a decir Pobrecita el maniquí Sigue contando, sigue contando Le llamaban Tommy 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 le decían No, no, no iba a comprar arroz Porque esto es mi hermana ¿Al zonbol? Sí Al zonbol No, en el zonbol Tienen maniquís también Tienen Es bastante Sí, tienen Y barata Y barata Hay un meme Que dice Bastantes memes He visto yo No, pues sí Mira, allá arriba está uno que se llama Memes Emanuel También el Andrés Cocalito Memes que aquí es de la Tienda de la Memes Emanuel Memes Emanuel, Memes Enrique Está Memes Santos Está este Memes Enrique El Chele Memes que le dije Está el meme peludo Le llaman también uno de apodos Porque es bastante peludo Es tipo Simi Sí, mire Pero hay bastantes memes Vaya, ya ve Bien Ya No, es Nelson No, es Nelson No, es Nelson Memes No, es Nelson Memes que se llama Memas Juana Chica Memas Francisca Memas Juana Sí, se llama Chica Juana Bueno Mema Juana Mema Juana Como que no mucho rima el nombre Pero, pues sí Usted sabe Ya, ya, gracias Ya la entendimos Gracias Ya me voy a rir Sí, ya, ya Yo me respiro Uy, cuidado Nelson Vaya, árbitro Defiéndolo Yo me respiro A los memes Déjalo A los memes A los memes A los memes A los memes Que salen Con palabras O con imágenes Ah, vaya Meme Enrique Alvarenca Alvarenca Memes Que eligen En Chile Juan Ajá Me quedo bien ¿Cómo fue? Va, que sí le interesa Pero bien No estaba interrumpiendo No, va, que Como los memes Que como los maniquíos Todos sexy Que con su figurita Y todo Dije Maniquí, no, Nelson Y entonces Y en Facebook Hay un meme Que dice Ya entendimos Lo de los memes Ya no lo voy a explicar Hay un meme Que dice Que por fin Un maniquí Que me describe Mamá Me queda bien Este vestido Porque cuando uno Cuando uno pone Algo Se me lo Ay, no, que feo Y me queda Buah Eso era Ah, papá Vaya Y me Bravo, bravo Aplausos 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 Imagínense Y la yeye Tenía como una hora De estar queriendo Decir eso Meme en el Facebook Hay uno que aparece Meme albarenca ¿Me queda bien esto, muchachos? Sí, me queda bien La bomba Me parece bomba Sí, pero Le queda bien Para bailar La bomba Ajá Pues sí Ey La emeralda La emeralda Me asustó Me asustó La emeralda Miren Depresto Yo la vi Con ese pelo Parado Fíjese Dos mechones Que se hace Ella, bien Pura demonia Sí, es que es Es que, es que Yeye Es que no Es que parece Es que es Miren Miren Yo los cachos Te veo Ve Lo va a jugar Se lo va a jugar Cuidado Se lo va a jugar Ya ves que los memes Son buenos Ah Los memes En el meme Estuvo El que la easy es meme Pégale ¿Por qué no va a jugar? Pégale Pégale No 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 Voy a buscar A su mamá Yo soy el árbitro Tampoco Pégale ¿Cuál es el cuaco de esas apicas? ¿Por qué no hay mentira? ¿Cuál es el cuaco de esas apicas? ¿Sí, cabal? ¡Usted! ¡Oh, que así le llegó! ¡Sí! ¡Qué onda de las luchas! ¡Van a dar duro a los hombres así, va! ¡Ajá, ajá, cabal! Porque los hombres también así son más nada. Pero esos son cuando son bastante amigos. Sí, ya sé cuándo son bien amigos. No, por lo que usted dijo. ¿Qué? Que los hombres se besan cuando son bastante amigos. No, de la lucha con los hombres. ¡Ajá, ya pasó por eso! ¡Ya pasó por eso! ¡Ajá, ajá! ¡Que no me entienden! Así dijo, que los hombres se besan cuando son bastante amigos. No, con que yo... ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡No, tampoco! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Tener, señor! ¡Pero con el sol! ¡Yay! 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 Bueno, pues... ¡Entonces... No, el compa Marcos! ¡Han negado! ¡Han negado! ¡Vaya! ¡Repara niña! Yo no quiero... Es de fantamaquia Si lo conozco A donde esquíbalo, esquíbalo Es que no hay una peluquería Es que no es el aire No, no te espaló, no te espaló Es que hay accidentes para... ¿Y por qué dicen que dé los vidrios? Por que las ha dicho? Usted no las deje de llevar por los que hoy Bueno, entonces así vamos a dejar este video Y los vamos a ver en el próximo Que las ocurrencias ahí están Ya las tenemos almacenadas ¡Nos vemos!